El gobernador Alfredo Cornejo también se refirió acerca de la situación ocurrida en el departamento de Goecruz tras el reclamo de los empleados municipales, en donde quedó filmado y viralizado un video que vemos en imágenes donde un empleado municipal es empujado por uno de los uniformados, como vemos en este preciso momento, cae a la sequia y el gobernador hizo referencia a que se está investigando el proceder de este uniformado, como así también, miren ahí vemos la imagen en primer plano porque es la imagen que estaba filmando el propio empleado municipal que cae a la sequia, el gobernador hizo referencia a este tema, dijo que ya se está investigando el accionar de este uniformado y por supuesto que ahora se van a tomar cartas sobre el asunto acerca de por qué empujó a este empleado municipal. Si les parece, escuchamos a continuación al gobernador de la provincia. Sin embargo, en la crónica diaria aparecen los malos ejemplos, como un policía que no sabe intervenir en una protesta pública. ¿Cómo va a ser? Claro, que no sabe intervenir en una protesta pública. Claro, hay esos casos. Ese es el riesgo de reprimir las protestas. Ahora, cortar una calle también es un delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está, ya hay un expediente al respecto en la inspección de seguridad. Les acercamos el tema, pero dale con el vaso medio vacío. O sea, el procedimiento del campo papa fue exquisito. Bien, ahí escuchamos al gobernador haciendo referencia a que se está investigando el accionar del uniformado desde la inspección general de seguridad para entender por qué lo hizo y sobre todo en qué va a pasar a partir de ahora si va a ser separado o en cuanto a qué medidas se van a tomar al respecto. Gracias por ver el video.